Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. La Alcaldía de Medellín Futuro ha logrado articular el trabajo de diferentes instituciones de seguridad que hasta la fecha ha dejado como resultado la disminución de los delitos de alto impacto en la ciudad. Tres logros importantes que tenemos hasta el momento en este año. El primero es haber logrado articular la fuerza pública, los organismos de justicia, la Alcaldía y juntar esas capacidades junto con esa capacidad tecnológica que tiene Medellín para dar buenos resultados. Creo que el esfuerzo de los entes de seguridad, de policía, pero también la ciudadanía que trabaja en pro de tener una ciudad distinta. Aquí viene el segundo logro, la reducción en todos los delitos, no solamente el hurto en general, sino el homicidio, que es muy importante porque le estamos aportando a Colombia, entiendan esto, a Colombia el 27% en reducción en homicidios. Si nos comparamos con las 32 ciudades capitales, estamos aportando el 86%. Esto es algo bueno porque de todas maneras eso está muy incrementado. Y la otra situación importante que hemos ganado hasta el momento es el cambiar el software de nuestro sistema de seguridad de emergencias 123, el ICAP, que ya está en funcionamiento, está en implementación y nos va a dar mejor capacidad, reacción y oportunidad ante las situaciones que ocurren en la ciudad de Medellín. De esta manera se empieza a cumplir con uno de los pilares que mueve a esta administración, la protección de la vida. La gratuidad en la educación dejó de ser una utopía en Medellín para convertirse en una realidad gracias a Matrícula Cero, un programa que arrojó cifras históricas en la educación superior pública de la ciudad. Bueno, Matrícula Cero fue una política de choque para evitar que sufriéramos una deserción por efecto del aislamiento que produjo la pandemia. La Matrícula Cero es una gran oportunidad que nos da la Alcaldía de Medellín, gracias infinitas al alcalde por hacer parte de este proyecto y permitirnos a muchos estudiantes seguir con este proceso formativo. Los logros fueron demasiado grandes, es decir, el beneficio mostró toda su virtud. Cuando las proyecciones a nivel nacional e incluso a nivel internacional indicaban que la deserción en las universidades aumentaría entre un 20 y hasta un 50 por ciento, en nuestra institución no solamente no ha aumentado, sino que por el contrario hemos logrado disminuirla, llegando a una cifra histórica para Pascual Bravo del 8.3 por ciento para el segundo semestre del año. Es un gran esfuerzo que hace la Alcaldía y las tres instituciones públicas de la misma Alcaldía de Medellín para fortalecer la educación en estos tiempos. Matrícula Cero para mí es motivo de esperanza en tiempos de dificultad, porque las circunstancias estaban alejando un poco la posibilidad de continuar con mis estudios. Una muy linda labor, dándole la oportunidad a tantos estudiantes, tanto nuevos como antiguos, de poder continuar estudiando. Y es sin duda alguna una muestra más del compromiso que tiene nuestro alcalde Daniel Quintero Calle con la educación superior y que tiene muy en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. El grupo EPM extiende sus servicios al Caribe colombiano. Con su nueva filial Afinia, empezó a prestar el servicio de energía a los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y una porción del departamento de Magdalena. De esta manera, EPM incrementa su número de usuarios a 26 millones de personas distribuidos en seis países latinoamericanos, además de su participación en el mercado de distribución y comercialización de energía en Colombia, llegando a un 35% tope máximo permitido. Medellín es elegida por la Comisión Europea como inspiradora para la transformación de otras ciudades del mundo gracias a las buenas prácticas, las exitosas políticas públicas implementadas y los retos planteados por el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 para transformar a la ciudad en un valle del software y en una ecociudad. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futuro.